Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos a través de Brillanti TV. Hoy es un día muy especial, es 10 de mayo y estamos celebrando el Día de la Madre. Hoy más que nunca estoy feliz de realizar una entrevista, que más que una entrevista como género periodístico, es una plática entre amigas, de una mujer que yo admiro, adoro infinitamente, que siempre ha tenido grandes detalles conmigo y también con mi familia. Es una gran estrella de la pantalla grande, de la pantalla chica, también es escritora y es una bella cantante, porque tiene una voz muy dulce, muy bonita. Estoy hablando de la señora Irma Dorantes, y le doy un aplauso desde aquí y les pido a todos ustedes que nos están viendo, que se lo brinden desde donde se encuentran. Irmita, bienvenida, ¡qué gustazo! Gracias, mi Lili, ¿no sabes qué? Alegría para mí es poder saludarte. ¿Cómo estás? Qué linda, gracias por invitarme a este programa, estoy encantada y qué bueno. Gracias a ti, Irmita, en un día muy especial. Voy a tratar de que esta entrevista sea diferente, ¿ya a qué me refiero? Yo no quisiera tocar temas que todo mundo conoce a través de nuestra historia. Yo quiero tocar y platicar con la mamá, con la señora Irma, con la mamá de Irma Infante, ¿cómo ha sido ser madre soltera de alguna manera, o viuda, si me permites así decirlo, con las palabras reales, y ser una mamá que desde los dos años que tenía su hijita, la sacaste adelante? ¿Cómo ha sido todos estos años como madre? Muy difíciles, fueron años tremendos para mí, porque a los 22 años quedarte viuda con una niña de dos años, como tú dices, y una mamá que gracias a Dios en ese momento tenía a mi mamá, porque yo me quedé sin un centavo, no sé si en algún momento lo comentamos. Yo tenía una, pues como era en aquellas épocas, yo era muy ingenua, no tenía amigos, no tenía a nadie más que a mi mamá, pero era una forma de relacionarte, de educarte muy distinta, no había esa, aunque estábamos siempre cerca, no había esa confianza y esa convivencia, no, 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 esa cercanía para poderle preguntar ciertas cosas. O comunicación, ¿no? No, no, no podías preguntar, comunicación, no, no, era, era, era una, porque yo digo y porque yo quiero, ¿no? Así se educaban los niños en mi época. Porque soy tu madre, me tienes que obedecer porque soy tu madre, y no preguntes nada porque soy tu madre, ¿no? Uno me preguntaba, en aquella época, fíjate, yo era una niña rete obediente, con los años se me quitó, se me quitó, pero, pero sí era muy obediente. A mí me llevaban, bueno, ya me pasé mucho, me estábamos hablando de, de ermita. Pero, pero está bonito porque también te voy a preguntar por tu mami, y, y ya la, ya la sacaste a esta plática, porque además viene a bien, es el 10 de mayo, y te tengo que preguntar también por tu santa madre. Claro, claro. Entonces era la, te digo, la educación de aquellos años, pero ella era muy obediente, no es que fuera y corriera y regresara cuando iba mi mamá, te prometo que no me movía. Ahí me quedaba, a menos que me dijeran que tenía que hacer una escena, cualquier cosa. No es la misma época después para ermita. Para ermita ya era otra cosa. O sea, yo, te, me estoy saltando de épocas para poderte explicar. Entonces con ermita ya tenía, pues, ella tenía dos años, cuando me quedo viuda, y me quedo sin un centavo, como te decía, y entonces tuve que empezar a pedir prestado, para la leche de la niña, lo que quieras. Y en un momento dado, dije, ¿qué tengo que hacer? Lo único que hacer es ponerme a trabajar. A ver, Irma, ¿qué sabes hacer? Pues lo único que sabes hacer es actuar y esto y el otro. Y entonces fui a pedir trabajo al cine, que era lo único que sabía hacer. Y me lo dieron y empecé a trabajar. Entonces yo me iba a los estudios, mi mamá me hacía favor de quedarse con la niña. Y este, y así fueron. Yo el más tiempo que podía, trataba de pasarla con ella, pero bueno, pasa el tiempo y viene más trabajo, y vienen las grabaciones, y este, vienen las giras, viene el teatro, viene todo. Y la verdad que yo no tuve el tiempo suficiente que me hubiera encantado disfrutar a mi hija. No la tuve y no me da mucho dolor. No haber podido convivir tanto con ella. Mira, yo salía a veces que salía un poquito antes de la hora de la comida de los estudios Churubusco. Vía rápido a la escuela de Esmita a ver si la alcanzaba. A veces alcanzaba el camión y la bajaba del camión para llevármela yo, comer con ella y regresarme al estudio. Pero era lo más que podía hacer. Tú tratabas de alcanzarla para tomarla del camión, supongo que del camión de la escuelita, del colegio, para que la bajaba y me la llevaba hasta, perdón, comíamos con mi mamá y ya yo me regresaba al estudio, que ella ya se quedaba con mi mamá. Pero te digo, con los años, quizás en aquel momento no te daste cuenta tratando de levantar a esa niña como de lugar y cuando podía me la llevaba. Todo el mundo la conocía y la única forma que la conocían era porque yo la llevaba. ¿Me explico? Entonces lo más que podía me la llevaba a las giras, me la llevaba a la mayoría que podía de mis presentaciones cuando no tenía clases. Y bueno, fue una época muy satisfactoria en cuanto a mi trabajo. pero no tanto con conciencia con mi ermita. La llevé a Los Ángeles, la llevé a Miami, la llevaba a todos lados, incluso en la República, en las giras de la caravana Corona cuando eran muy chiquitas o no había tanto problema. Al teatro, a todos donde yo podía llevarla, llevarla a la yema y estaba con ella. Pero no la pude disfrutar tanto como mamá. Eso me da mucha tristeza todo el tiempo. Fíjate que que te entiendo perfecto porque gracias a Dios también soy mamá y quisiera estar todo el tiempo al lado de mi hijo y además protegiéndolo, procurándolo, cuidándolo, pasar los momentos más importantes de las etapas en su vida. Ahora está por cumplir en tres días nueve años y está muy chistosa, muy ocurrente. y por esa parte yo te entiendo perfectamente porque el trabajo a veces te absorbe tanto que te pierdes estos momentos. Y yo desconocía de ti esa parte, Irmita, que pues te pesaba mucho, te dolía tanto no haber disfrutado, no haber disfrutado a tu única hija, además. Y mujer. que cuando ya creció y lo que tú quieras se casó y entonces tampoco la pude tener la juventud porque ella se casó muy jovencita desde hace 10 años. Entonces, pues ya la perdí, la perdí. Sí. Oye, Irmita, tú llevas el Dorantes por parte de apellido Materno. Así es. ¿Por qué no elegir tu apellido para ahora que estamos hablando justamente de las mamás y lo importante que es para ti o fue para ti tu mami? Te voy a decir, no, lo sigue siendo muy importante. Ya hace 18 años y este pero bueno, Dios, me la concedió mucho tiempo Graciela Martínez Graciela Martínez Dorantes. Cuando por primera vez van a, bueno, no, ya me han puesto alguna vez mi nombre ya en la pantalla, imagínate, estaba muy chica y no me acuerdo qué película, creo que también de Dolor se canta. el productor cuando fui a hacer un rato con mi mamá me dijo, oye, a ver, ¿cómo te llamas? Pues Irma Aguirre. Uy, no, hay muchas Aguirres, hay el Aguirre, Alvaro Aguirre, Beatriz Aguirre y el Aguirre son muchas Aguirres, de modo que el Aguirre no. Dije, bueno, este, tu segundo apellido, Martínez, Irma Martínez, uy, no, suena purga, suena purga, y sí, Irma Martínez, no, déjalo, te vamos a buscar un nombre, bueno, pues ya me fui y qué chistoso, antes de, al abrir la puerta, ya para salir, le dije, oiga, señor, mi mamá se ha pedido Adorantes y entonces se rió y me dijo, bueno, lo vamos a pensar y ahí se quedó el Dorantes que es el segundo apellido de mi mamá. Mira, qué bonito, qué bonita anécdota, cómo uno se va encontrando en la vida, ¿verdad? O nos va, nos ayuda, nos orienta como a, a definir cosas que, que trascienden porque tú eres una personalidad que trasciende nuestra historia de México en el cine de nuestro país, haber sido esposa del señor Pedro Infante, por todos lados, lados trasciendes y no cabe duda que chiquita tuviste una gran estrella que te la descubro muy tempranamente por ahí de los 13 años en donde haces una película con el señor Pedro Infante y grabas una escena en un chiquero con cochinitos y que se te ensucia un vestido que a ti te encantaba, y logras recuperarlo después de que te llevó el señor Pedro Infante a bañarse a su casa, tú siendo una niña, a la casa de su mamá que vivía ahí en Lindadista y estábamos filmando en los estudios Tepeyac y no sé si tú los conociste. Sí, claro que sí, tengo la experiencia. Así fue. ¿Y qué pasó con ese vestido, Irmita, que tanto luchaste porque aunque apestara en ese momento tú decías es mi vestido y te lo pusieron envuelto en una bolsa, ¿no? Yo quería mi vestido, pues no sé, lo guardé un tiempo por supuesto, lavado, planchado y almidonado, pero no sé qué pasó. Lo perdí de vista en algún momento, en algún cambio de casa, Beto a saber, la verdad lo desconozco, no sé. Queda en el recuerdo y en la anécdota para contarla y compartirla. por supuesto que sí. ¿Verdad que sí? Por supuesto que sí. Dime una cosa, ¿cuál es el platillo que a ti más te gusta y con el cual celebrarías un día como hoy? ¿Y cuál era el platillo que más le gustaba a tu mami? Mi mamá era una gran cocinera y pues yo nunca cociné hasta que me casé, pero hacía un estofado que le encantaba a Pedro, un estofado, un hizo de conejo. Ah, sí. Rillísimo, sí. Y bueno, yo en algún momento lo aprendí a hacer con una pasas, jitomate, cebolla, almendras, asistunas, una especie, fíjate tú, una especie como de condimento de bacalao. Ok. Podríamos decir, pero con puerco, con cerdo y pollo. Muy especial. Un día que vengas te lo hago. Sí, me encantaría hacerlo y aprenderte esta receta que pues vale oro porque también sabía que le gustaba mucho a Pedro Infante y que se lo preparabas para recibirlo en casa cuando él estaba de viaje. Es el platillo incluso que tú estabas preparando aquel 15 de abril cuando viene la noticia trágica. Iba yo a preparar. Venga. Pero déjame que te cuente perdón regresar lo rápido. Nada más para decirte qué bueno Irmita se casa. Irmita tiene tres niños Alejandro, Irma y Mariana y que son pues también igual que Irmita mi adoración ¿verdad? Claro. Los veo poco pero pues ya son gente adulta mayor. ¿Qué edades tienen? Yo soy de la cuarta edad no de la tercera pero este no te quería contar de esos tres nietos tengo gracias a Dios ocho bisnietos no eso no lo sabía Irmita qué lindo es un privilegio es un agradecimiento a Dios a la vida impresionante te quiero decir que mi nieta mayor va a cumplir diecinueve años ya es mayor ya es mayor de edad ay qué maravilla se llama Mariana luego tengo a Martina luego tengo a Máximo que son de de mi nieta Irmita y luego Mariana tiene cuatro niños pero primero pero primero te voy a decir de Alejandro a ver mayor de todos tiene un bebé de tres años como tan viejo no y apenas con un con un bebé de tres años adorado que se llama Roberto y luego y luego Mariana mi pues que me perdonen todos pero es mi consentito ándale ni modo ni modo Mariana tiene una niña de ocho años tiene un que se llama María José y luego tiene un niño que se llama Mariano y luego le acaban de nacer hace un año tuvo gemelos niñas y niños es un privilegio que no tengo con que pagarle a Dios y sabes cuál es mi dolor yo no los conozco hoy no vienen un año y bueno nacieron en diciembre cumplieron un año en diciembre me quedé con los boletos de avión para ir a verlos ir a conocer ¿por qué? ¿dónde están? ¿ellos dónde nacieron? en Texas en Estados Unidos y entonces pues sí Mariana me manda fotos videos están chistosos pero pero me duele mucho no conocer ese es el dolor del día de las madres oh Irmita cuánto lo siento lo único que reconforta saber es que cada vez falta menos tiempo para poder salir y estar nuevamente con una vida pues normal ¿no? ¿ya estás vacunada Irmita? ya ya tengo las dos vacunas y le pido a todo mundo que se vacune por favor lo antes posible hay que seguirse cuidando creo que tres semanas más muy bien pues ¿y qué planes tienes una vez que ya fuiste vacunada de tus dos dosis contra la COVID ¿ya tienes entonces planes para ir a Texas y conocer a tus bisnietos? pues los planes los tengo todos los días mi vida todos los días nada más que Dios me permita ir y rápido voy para allá Dios quiera que sea muy muy pronto muy 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 pronto Irmita pero me mandan muchos videos y los veo y nos comunicamos y lo que sea pero yo los quiero abrazar los quiero besar los quiero apapachar y bueno Dios me lo ha de conceder ¿verdad? así va a ser Irmita mira ¿cómo es la vida? porque recién iniciamos esta plática me decías que no disfrutaste tanto a tu hija Irma por cuestiones de trabajo porque tenías que salir adelante y sacarla adelante y ahora hasta antes de la pandemia disfrutaste a tus bisnietos y eso supongo que compensa un poco la ausencia que tuviste para disfrutar a tu hija Irma ¿no? sí sí nunca es igual nunca es igual los nietos y los bisnietos son un premio de Dios pero los hijos es el mayor regalo que Dios nos puede dar eso es cierto eso es cierto doy fe de eso porque mira perdóname que te interrumpa todas las mamás estarán de acuerdo conmigo a los hijos se les educa y entonces tiene la responsabilidad de los hijos pero los abuelos y todos los abuelos me van a dar la razón todos los abuelos somos para deseducar para hacer lo que no pudimos hacer con los hijos lo vamos a hacer con los nietos y con los bisnietos pues no se diga entonces los disfrutes claro y entonces viene la parte que los hijos no nos hacen caso pero quieren y piden pasar el tiempo con los abuelos en este caso contigo con su abuelita porque los consienten de que amanece a que anochece y entonces ahí vienen unos mensajes encontrados de que en la casa los queremos educar de una forma y con los abuelitos se deseducan como tú dices son para deseducar fíjate que desafortunadamente era muy joven cuando nacieron mis nietos entonces yo seguí trabajando de hecho seguí trabajando hasta hace cuatro o cinco años que ya dejé de trabajar pero pero sí tampoco no creas que mucho mucho no lo disfruté personalmente pero nos vemos mucho y este ahora que las dos dos viven en Estados Unidos este al único que veo es Alejandro y a mi bisnieto Roberto sí pues sí así así va obligando la vida a tomar te toca te toca lo que te toca y bueno por alguna razón y yo le doy gracias a Dios de de tenerlos de que están bien y que este que son muy felices que son muy felices bendita y mi hija también muy lograda con sus grabaciones es una cantante sensacional autodidacta toca la guitarra toca el piano este da clases de ahorita ya en esta edad da clases de de canto y hace unos doblajes que se dedicó ahora al doblaje fíjate hizo mucha telenovela muchas giras y pinta no sabes cómo pinta ahí a ver si puedes ver a ver a ver ah ya ahí quédate ahí quédate ahí está perfecto y así cuéntanos qué qué título tiene y a ver pláticanos de esa pintura no sé hecha esta pintura la hizo Irma aquí si ves dice infancia ok ya lo vimos ya lo vimos claramente ok bueno ese cuadro lo pintó Irmita cuando la puse a tomar clases de pintura ok entonces fíjate tú que ese cuadro lo pinta Irmita antes de casarse se casa Nacia Alejandro y Irmita tercera ¿pudieras? Irmita tercera es igualita al cuadro ¿me puedes explicar? no 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 lo creo sí fíjate que sí quién sabe qué pasó esto nunca lo he comentado no sé por qué ahorita se me ocurrió que bajé enseñarles enseñarles ese cuadro que hizo Irmita infante y que nace la niña y no tengo una foto aquí a mano para enseñarte más o menos cómo es la criatura ay no puedo creerlo qué impresión gracias por compartirlo por primera vez con nosotros a ver ahí va ok ella es la la que está pintada en el cuadro la pintura esta es Mariana de que tiene 19 años va a cumplir la esta es Martina ajá que tiene no la 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 nieta esta esta es la 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 nieta mariana ok esta es Mariana disnieta esta es Mariana disnieta ya ok ok esta es Irma tercera ya y este es Máximo Alejandro que ahora tiene 11 años este cuadro rápido rápido ahí lo ves si perfecto ok este cuadro es una copia de un cuadro creo que es de Renoir no estoy segura de y lo lo copia y la niña nace tan tan parecida que no no damos crédito porque tenía como 15 años cuando hizo ese cuadro Irmita Irma mi hija tenía 15 años si y esta es te enseñé día de madres te enseño la foto de Mariana si Mariana mi consentida el día que se casó ya todo que bella donde ay ya te dije ese fue el día el gran día de tu nieta cuando se casó y y y en donde se casó en México se casó en México ok y aquí están unas fotitos de mi bebé de mi bebé a ver si le alcanza a saber si le alcanza a saber si de tu bebé o sea es tu hija de bebé si Irma pues mira hay varias que es es emocionante muy bien o sea es un arbolito que tiene todas las fotos de ella cuando estaba chiquita ay que bien ya ya entendí perfecto si ya se ven perfecto es un arbolito si mira que cosa oye Irmita que linda voy a enseñar algo que pocas veces permito que se vea y yo te valoro lo que estás haciendo por nosotros alcanza a poder si ya lo vimos a Pedro Infante guau que bonito rincón bueno no es un rincón es un lugar muy especial en la casa de la señora Irma Dorantes dedicado a su esposo a un espacio a un homenaje con cuadros de Pedro Infante que bonito mira que chulo de bonito es uy que hermoso y te voy a enseñar algo que me mandó Irmita Irmita mi hija si a ver la mira la imprimió sobre que está es una foto en blanco y negro no es una pintura de Irma Irma la hizo es que no sé a ver a ver ah ya vi su firma ahora se ve bien a ver detén ahí un poquito tu celular cuando te acercas a la pintura que hizo tu hija Irma Irma pintó a su papi este es mi papá que tampoco ni esta foto ni esta que te voy a enseñar nunca las he enseñado muchas gracias a ver acércate un poquito más es tu papi y está bailando contigo ah bueno es mi papá que te digo que esas fotos la de Irmita la pintura de Irmita que hizo y esta foto no las conoce nadie muchas gracias Irma de verdad valoro tanto y esta también era yo que bella oye es que a ti te gustaba el deporte ecuestre no no pues no te acuerdas que yo hice 14 años un espectáculo ecuestre si cantabas y todo claro a caballo claro mira acá hay otras fotos de caballo a ver que bella está esa que barbaridad mira que habileras que cosa tus vestidos que bonita época de de vestido esta foto esta si es mi papá tu santo y es la única foto que tengo de él como crees y lo bueno es que la tienes muy bien es decir se ve definida tienes el recuerdo bien aunque sea una sola foto si claro pero nunca las he enseñado ay que linda eres es la referencia para tus nietos también no si ay Irmita oye fíjate que aquí en familia siempre mi mamá que en paz descanse nos ponía en nuestros cumpleaños las mañanitas con Pedro Infante siempre ahora que no está mi mami entre nosotros los hermanos nos ponemos las mañanitas de Pedro Infante y por qué te digo esto porque yo tenía el dato hace algunos años que no creo que haya cambiado las mañanitas que más se tocaban eran justamente las interpretadas por Pedro Infante más que cualquier otra y tú dejaste de escuchar por lo menos un cuarto de siglo 25 años canciones de Pedro Infante pero tú pones ahora en los cumpleaños las mañanitas con tu esposo no no yo las oigo cualquier otro día ese día no porque me pongo a llorar y no quiero claro ok ese día no pero a tus nietos a tus hijos ¿se las pones el día de su cumpleaños? sí alguna vez pero bueno ya no creas que les hace mucha ilusión mi nieto Alejandro tiene 40 años ya están viejos todos fuchi no por favor no digas eso fuchi fuchi no me caen bien los niños mis bisnietos ya mis nietos ya están muy muy grandotes no los adoro como claro Irmita pero los recuerdos siempre van a ser escuchados de ti para todas ya eres la referencia más importante por ejemplo yo te digo Cozumel ¿qué te recuerda a Cozumel? ¿y has vuelto a Cozumel? sí sí volví a volví a Cozumel muchas veces con mi amigo Nassim bueno que era amigo de Pedro sí y este ya con otro Cozumel maravilloso grandísimo antes era un paraíso donde no había más que unas cuantas casitas y la pista de de avión y el hotelito allá que era pues no me acuerdo la verdad sí me acuerdo que se llamaba Balneario San Juan y era de mi amigo del amigo de Pedro Nassim sí incluso fíjate eran tan amigos el señor Nassim que era el Tatich de Cozumel que a su hijo no es a su hijo le puso Pedro ah mira y ese ese Pedro ese Pedrito llegó a ser gobernador de Quintana Roo Pedro Joaquín Colgo claro claro que sí ese niño fíjate cómo son las cosas y es que para quienes no tengan este dato la señora Irma Dorantes y el señor Pedro Infante pasaron su luna de miel en Cozumel por eso yo le di la referencia de la palabra si le digo en ese en ese balneario que tenía yo creo que pues alejado para que nadie nos molestara ¿no? tenía yo creo que cuatro cuartos no lo sé la verdad pero sí me acuerdo de algo impresionante salíamos ahí a la puerta y estaba el mar y caminabas por la orillita digamos que te daba al tobillo el agua poquito más digamos que a la pantorrilla sí y qué crees qué pasó te agachabas a recoger los caracoles enormes caracoles color de rosa ¿ah sí? ay era una belleza porque no había nadie nadie los quitaba nadie los comía nadie nada pues en cuanto llegó el turismo se los acabaron ya no hay ni conchas ni conchas siquiera pero era una belleza y de privilegio y yo volvía muchas veces Nacín conoció a Irmita también la llevé a Cozumel la conoció la quería mucho y Adi Adi se llama su hija la hermana de Pedro y Pedro los veíamos mucho también Pedro Joaquín que yo pensé que Joaquín era nombre y Adi Joaquín Colwell y Pedro Joaquín Colwell mira es cierto ese apellido pero sí también es nombre Irmita este 10 de mayo ¿cómo vas a festejarlo? ¿cómo lo estás festejando? Pues yo creo que me van a llamar que me llamen todos mis nietos y mi hija y ya ahorita con la pandemia no puedes hacer nada tristemente tristemente no puedes hacer pero seguramente podré ir a misa si no pues desde aquí y este la pasaré aquí en la casita que te voy a enseñar mi jardincito a ver a ver si tengo grande qué bonito y tengo un árbol ese árbol grandote ¿de qué es? de orquídeas silvestres qué lindo no das crédito ahorita a ver si por ahí hay una pero está muy lejos no sé si no sé si me alcanzas a ver porque ya terminó de florear blanca pero ya terminó de florear ahorita tengo otro arbolito que tiene orquídeas moradas sí pero no silvestres ¿eh? mira a ver si alcanzo a ver a ver si no no sé si las veo ah sí ¿ya las he visto? sí sí qué bonito es la época ahorita tengo un árbol divino que me está dando se llama lluvia de oro ay qué bonito lluvia de oro sí mira qué hermoso bueno pues este es tu casa qué bonito jardín la casa de todos ustedes gracias gracias ay qué hermosa ahí está aquí camino aquí todo aquí está mi virgen eres muy devota de la virgen ¿verdad? oh sí fíjate que te quiero decir también que nunca lo he dicho sí por favor a Irmita a Irmita la bautizamos en la basílica porque Pedro también era muy devoto de la virgen sí entonces pues todos somos católicos adoramos a la virgen mi casa está llena de virgencitas sí me di cuenta hace ratito que tienes muchos cuadros con la virgencita de Guadalupe fíjate me regalan muchas virgenes distintas distintas qué bonito mira te voy a presumir un árbol de chile pero a ver de qué tipo de chile es ay es de los redonditos ¿no? sí mira está lleno de chile chile ¿chilpetito? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no sé pero mira no lo sé ¿cómo? no son chiles pero pica pica como demonio frito como demonio frito pica qué bárbaro pica muchísimo creo creo que yo tengo uno así y ha dado pocos chiles y se llama chilpetín si no me equivoco ay si alguien lo sabe que nos lo escriba aquí cuando pase este programa que nos diga por favor porque todo el mundo me pregunta todo el mundo me pregunta ¿cuál es? Irmita hermosa adorada preciosa te mereces todos los adjetivos calificativos eres de las personas más sinceras y transparentes que me he encontrado en esta profesión me encanta verte agradezco infinitamente lo que nos has compartido y deseo que tengas un 10 de mayo lleno de felicidad y de salud sobre todas las cosas sí sobre todo eso de salud así es muy muy importante gracias mi vida te deseo lo mismo para ti te deseo lo mismo a ti porque eres un un ser humano maravilloso eres una gran actriz también te acuerdas cuando estábamos haciendo la pastorela de Miguel claro que sí el año pasado desde ahí nació nuestro encuentro nuestra amistad y después nos veníamos cada año con nuestro amigo Coquín el amigo de las estrellas claro ahorita me voy a tomar uno a tu salud en mi cantinita mira qué rico qué rico te lo mereces alcanzo a ver mi tequilita alcanzo a ver la cantina para el tequilita y si lo alcanzara desde aquí agarraría un chupito aquí aquí me antojaste me antojaste sí ¿verdad? Feliz día de las madres con un tequilita órale salud niña salud ya vi tu vaso que dice Irma cómo ves qué bonito detalle Irma es de Irma claro te mereces todo todo lo bonito y lo bueno de esta vida pero sobre todo como te digo salud porque a veces también se ha batallado en cuestiones de salud y te veo bien te veo feliz te veo íntegra mire mire mucha salud por todas las mamás del mundo que Dios nos dé salud pero que le dé más salud a nuestros hijos feliz día de las madres y para ti mi vida todo lo mejor con todo mi amor con todo mi cariño y a todos los que están ahí felicidades a todas sus mamás te mando un beso te amo espero espero verte aquí ok primero Dios me has conmovido Irmita muchas gracias salud para ti también feliz día de las madres te mando un gran beso te quiero muchísimo feliz día bye Irmita Dorantes muchas gracias por acompañarnos en Brillante TV en esta gran exclusiva que nos ha dado la señora Irma Dorantes a todas las mamis feliz día cuídense mucho por favor y que sus hijos las respeten las amen y les den el lugar que merecen por haberles dado la vida felicidades hasta la próxima gracias gracias